Como espectadores, esta noche lo comía. ¡Lo comía! ¡Buenas noches! Lo comía, yo no sé, porque ya sabéis que yo no veo muy bien, pero esta noche me parece que sois más porque vais a ser menos. ¿No? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntamelo. Vamos a tener pensado esta semana que viene a abrir un local aquí en Madrid que se llamará Santuario de Comía. Y vamos a comercializar la moda de lo comía para que la gente pueda conseguirla. Y además que uno de vosotros se va del grupo. Uno se va del grupo. ¿Y viene otro? Bueno, ¿quién se va? ¿Quién se va? Lo que vamos a hacer es que me tengo que responsabilizar de local y hemos pensado a un compañero nuestro de Barcelona que ya ha estado trabajando bastante con nosotros, que es un chico catalán y va a ocupar mi lugar. Bueno, pues que se ponga a decir que se va, que se ponga a decir que se queda. ¡Aplausos! 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 ¡Todos y todos! ¡Con botísimos todos arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!